Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Ahora los saludo en noches. Aquí son las 7.10 de la tarde. Aquí está Don Sin Rostro. Hola, papá-chan. Hola. Hola. Hola, Ryusei-ku. Oigan, pues aquí estamos con mis papás. Acabamos de cenar. Es nuestra última cena, amigos. Ya se van a ir mis papás, ya se van a ir. Varios de ustedes han estado mandándonos un montón de mensajes preguntándome si ya mis papás conocieron a mi suegra. Mi suegra vino. Incluso cuando llegaron mis papás, como a la semana, creo, le dijimos a mi suegra que ellos estaban aquí. O sea, se enteró luego, luego ven que yo les dije, no, les vamos a informar ya casi cuando se vayan. Pero no, rápido, le dijimos que estaban ellos aquí. Entonces ya la conocieron, ya convivieron. Gracias. Sí, porque no sabía qué traer. No sabía qué traer. Ah, es muy bien. ¿Mi madre? No lo he probado. Está bueno. Está mentira. Está bueno. Pero no necesita mucho. No, pero no. No, no. 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 ¿El padre? Sí. pues bueno qué tal mami cómo estás muy bien gracias y tú papi muy bien cómo se sienten de que ya se van a ir de japón un poco triste la nostalgia se siente en el corazón no voy a llorar pero siento muy feo que tal es que yo mi suegra como les cayó muy bien y yo muy bien ya tengo muy platicadora la señora verdad que sí sí y un montón de regalos que nos trajo así creo que una vez yo te la presenté por skype sí verdad la había visto te la imaginaste así o cambió tu perspectiva de ella no 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 ahorita que yo la vi pues como una señora verdad y platicamos muy bien creo yo que le caí bien porque a ella a mí me cayó muy bien estuvimos platicando bien que necesitamos traductor verdad pero eso nos ayudó bastante y conversamos muy bien sí entonces no me dijo tú traduces lo de español y yo traduzco todo lo de japonés y estábamos de traductores y yo estamos esperando nuestro pago todavía y platicamos muy bien dos idiomas diferentes pero muy bien que nos entendimos y tupa como te lo que no acostumbran aquí en japón creo que le dio gusto y saber que somos mexicanos también corrió a la mano y el abrazo y se le dio luego luego la alegría en ella en su rostro de conocernos y a mí también me dio mucho gusto me dio alegría sí por eso fue la reacción de incluso mi suegra estaba comentando verdad para que ella decía que aunque no hablaran su mismo idioma pero que ya no los sentía extraños a ustedes dicen no pues somos familia dice sí se siente como familia dice no no siento nada raro o sea a pesar de que no era el idioma pero pudieron platicar muy bien verdad y mi suegro es que muchos creen que mi suegra me voy a tú crees que me voy a mi suegra no yo desde que la vi por sky hace años no sé si recuerda que yo le agradecía porque estaba pendiente de ti y uno como madre pues que lo que quiere uno que le cuide a nuestros hijos y entonces ya mi suegra esto le estaba comentando también a mis papás no que al principio ella no era que no quería que se casara yoshi conmigo sino que al principio ella estaba muy preocupada por mi verdad porque como se va a acostumbrar muy jovencita sí lo que estaba diciendo y luego con don sin rostro que es bien enojo no es cierto varios de ahí quieren saber también que el chisme de que a ver que mi papá que hable mal de don sin rostro cuando andaba de novio conmigo dice que qué tantas cosas te hizo don sin rostro jajajaja a ver papá ahora di delante de mi papá lo que decía así jajajaja yo no le hice nada que le hice nada bueno yo ya nomás pues ya pasaron muchos años ya no me acuerdo jajajaja pero por ejemplo quieren saber que o sea cuando ustedes conocieron a yoshi que fue lo primero que pensaron por ejemplo ya mi mamá fue la primera que yo le dije le dije a mi mamá mira es que tengo un novio pero es japonés pero yo como siempre veo películas los japoneses bajitos muy chiquitos yo me imaginé a él que iba a ir un japonés chaparrito jajajaja no hombre cuál fue mi sorpresa cuando lo vuelve semejante palota pues si mal gustos no tengo mami jajajaja yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá porque yo quería llevar a don sin rostro a la casa entonces dije yo no pues si le digo a mi mamá va a suavizar un poquito a mi papá y a mi mi papá como quien le dijo a mi papá yo ni me acuerdo yo te lo dije verdad fuiste tú verdad si ella me dijo si ella me dijo y luego pues como siempre verdad no vais a decir rica calma y siempre te lo que hace una papá en la primera vez que a mi mamá se sentía normal pero en la primera vez que a mi papá en la primera vez que a mi papá se sentía a mi papá no me gustaba dice que cuando los conoció que cuando te conoció a ti que se te sintió muy normal o sea platica normal alegre sonriente normal pero con mi papá dice que si fue diferente que él sintió la primera sensación fue que tú no lo querías hacer o sea que no te agradaba porque dice que le puste cada enojado exacto no recuerdo pero si mira papá dice para que para que aquí tiene juntos con Ruth y para que para que quiere noviar si porque a mi lo que pasa cuando me dijo mi esposa que ya tu tenias novio novio y que era japonés pues no me agradó la idea la verdad dije yo ya me ha metido la pata esta muy chamaca así fue como le dije a tu mamá y luego con un japonés como se le ocurre bueno pero en fin a ver que lo traiga para conocerlo fue lo primero que te dije ¿no? pero no, no, él no se refería porque no quiere a los japoneses o algo sino porque él lo que no quería es que su hija, nuestra hija se fuera lejos eso era lo que no queríamos es que mi papá ya sabe que tan agradable soy yo dijo a quien la va a conocer y se va a enamorar perdidamente jajajaja nada no es cierto si o sea es lo que pensé y yo nunca estuve de acuerdo con ese novio incluso te lo dije a ti ¿acuerdas? si te dije no estoy de acuerdo pero te voy a dar el permiso porque no quiero que vayas a cometer un error pero ¿cuál fue mi sorpresa? que con el tiempo ya conociéndolo y tratándolo pues ya me fue ablandando este muchacho jajajaja muy bien agrandando el corazón si si porque al principio yo le decía a don Sinroso es que tienes que ir todos los días a mi casa si me quieres ver en mi casa y don Sinroso pues los japoneses no están nada acostumbrados me decían no no en tu casa no si si muy raro muy raro siempre visitar la casa para japonés muy raro y ahí había una caseta por mi casa entonces don Sinroso me decía oye quiero ir a verte pero no en tu casa no afuera en la caseta y yo no le digo ¿cómo crees que en la caseta? le digo si de por si mi papá ya nos ve con malos ojos y me reúno contigo en la caseta nada más va a pensar peor ¿no? entonces yo le decía no en mi casa y los ruso no no en tu casa no pero pues con el tiempo como hubo como muchos eventos en la familia ¿no? que el cumpleaños de mi papá que mi cumpleaños que el cumpleaños de mi hermano que unos 15 años que unas carnes asadas que esto o sea cada fin de semana pero ya muy ajá cada fin de semana teníamos algo entonces don Sinroso estaba ahí metido en la casa y te fue ganando ¿verdad papi? no hablaba en el mismo idioma pero mi papá decía no pues se ve que es un buen muchacho ¿no? hasta la fecha lo sigue diciendo lo veíamos mis padres quieren saber también primero de la edad de 2 y 2 o que qué fue lo primero que pensaste no pues que habías mentido en la parja jajaja y luego con un japonés o sea no porque tenga algo en contra los japonés sino porque era un extranjero con otro idioma muy diferente al de nosotros y la cultura también muy diferente entonces dije yo pensando y se la lleva que va a ser esa pobre chamaca por allá y para nosotros pues era una niña 20 años que apenas iba saliendo del cascarón yo a mi papá no le dije qué edad tenía herbes yo no le yo no le dije a mi papá yo tampoco le había dicho a don sin rostro que no le dijera a mi papá bien que edad tenía entonces don sin rostro como buen japonés que no sabe decir mentiras entonces fue a la casa y mi papá le preguntó y tú cuántos años tiene y yo con ganas le echaba unos ojos a don sin rostro para que le dijera mentiras y le dice no 32 y me regañó a mí porque yo acá en privado le había hecho a mi papá que tenía 28 dije yo si les digo que tiene más de 30 pues se me va a armar la de troya dije yo y de las veces que se quedó a don sin rostro a dormir en la casa te acuerdas y primero me pides permiso para que se fuera a quedar una noche una noche lo había dejado el carro que había pasado que habíamos tenido una fiesta no y que ya era bien tarde ya ni de acuerdo y ese como don sin rostro sábados y domingos estaba metido en mi casa entonces ese día era sábado y era muy tarde y dijo él no pues para qué me voy si como quiera mañana voy a venir temprano no pues este no no pero primero no 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 la primera vez que que se quedó con su piso permiso porque no estaba todos los días a no por eso no digo por eso me dijo a mí oye y si me quedo en tu casa porque pues ya que no tiene caso que me regreses y mañana voy a estar aquí no ya fue que yo te pedí permiso y ahí le dije a mí yo que me dijiste que se venga está bien pero luego al otro fin de semana me llegaba con una mochilita y luego le comentaba a ella ya no quiere salir pero le daba pena estar aquí ahora no quiere salir de aquí pero míralo si es bien conchudo ahí viene con su mochilita otra vez y a mí esta me daba vergüenza porque me daba cosa decirle a él que no y también decía yo híjole ahorita mi papá me va a regañar me va a decir algo y dosis rostro ni en cuenta él llegaba con su mochila y que dice Yoshi que que un día lo agarraste en la noche dice que un día que lo llevaste a su casa dice que le empezaste a decir lo que pasa es que ella se iba y era tarde y pero yo estaba ahí en la casa no pues yo te llevo para qué vas a pedir un taxi o vas a exponerte ya como es extranjero y luego la plebe es mala por ahí o era mal en aquel tiempo y lo van a golpear por eso yo accedí a llevarlo si te acuerdas yo te llevo ahí donde a donde vivía él en aquel tiempo pero no me acuerdo que le dije pero si le dije algo respecto a mi hija de que creo que te dije que que habías pensado que como es que veniste a enamorar esta muchacha si te vas a ir imagínate nada más el dolor que le vas a causar a ella ahora que te vayas y por ahí así te dije no ya ya no me acuerdo muy bien la cosa es que yo le estaba recriminando a él que porque había enamorado a mi hija si él se iba a regresar a japón y es lo que yo quería que él se fuera a japón y que no regresa le dije a su mamá digo lo bueno que se va a ir ya va a dejar en paz a la chamaca ya está bien ya se va a ir ya mero se va a ir dijeron que ya no ya papá ya me voy creo que falta una semana para que se pueda pero cuando mi sorpresa papá yo me voy pero regreso por ruth y yo sí 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 tirando la loca ya está no bien la mamá está ahí diciendo que sí 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 está bien ahora que te vaya bien y sorpresas y regreso rogábamos a dios que no regresar es que por ejemplo antes de que él se fuera como a la semana fue que hablamos con ustedes no que te dijo él que se quería casar conmigo pero pues obviamente no llevaba ni anillo de matrimonio ni nada nada fue una plática no de que él se quería casar conmigo y mis papás pensaron que es que nada más pues de hablarles bonito sí no mexicano y los papás pensaron que nada más estabas hablando bonito dijo nada que voy a regresar que me quiero casar y que no sé qué incluso este recuerdo que mi papá nos decía a haber se casa tienen hijos y se divorcian con que se van a quedar los hijos digo ahí pues ni me estoy casado todavía estaba divorciando mi papá pensando en las culturas que era muy diferente yo me imaginé que no te ibas a hallar por acá tú solas y familia sin conocer a nadie dije pues está los cuatro meses ya está de regreso acá en méxico pero pues no y mi papá pues si nos dio permiso dijo pues sí que se casen porque pues él pensaba que ya no iba a regresar yo sé verdad incluso cuando llegó que ya se iba a hacer la boda un día antes de la boda se quedó ahí siempre se quedaba en el cuarto de mi hijo como el cuarto tenía dos camas pues él pidió permiso ahí llegó a la casa para los preparativos para casarse el siguiente día él se quedó a dormir ahí con su cuñado ahora su cuñado y dije bueno está bien que se quede ya nos acostamos a dormir pero me levanto en la noche como a las 4 de la mañana me voy a ir al baño y me asomo y lo veo y me dice ella ya que te preocupes déjala ya se van a casar no estamos haciendo nada malo no estamos prácticamente quedó dormido y podía medio cosa levantarla y dije yo y pero yo estaba nerviosa porque yo híjole mío palomero y me va a dar una santa regañiza y cuando cuando te fuiste a sumar corte estaba y se la dormida y dije aboguita me va a levantar y me va a dar una regañiza no estaba enojado en la madrugada ya dijo mañana se van a casar y así fue todo con josé verdad no pensaron que de verdad fuera a regresar a méxico pues ni bueno yo sí creía en el verdad porque todos los días me hablabas a mi mamá está llorando todos los días y bueno ese chama que el otro tiempo está llorando y horas platicando ya con el teléfono me voy y regreso y allá hasta arriba platicando sí o sea me hablaba todos los días por teléfono y me hablabas como dos veces al día verdad mi amor en la mañana y en la noche me hablaba y eran como dos horas cada llamadita de teléfono y entonces yo decía no pues si va a regresar porque no me estuviera llamando todos los días verdad pero una parte de mí también se preocupa porque sea yo no me quitas y no regresa yo le hice a mi mamá verdad que te dije mami no le voy a hacer contar a nadie que me voy a casar te acuerdas que teníamos bien en secreto yo no podía con yo estaba tan emocionada pero no podía contar nada ni a mis hermanos todavía ni a mis tías ni nada porque dije mamá no mami digo porque si andamos contando yo le dije porque si andamos contando que me voy a casar ya ven que los chismes corren rápido y que no regrese quien dice migración o un anteparty también cuando fui a con el que me iba a peinar para la boda que fui a que me hiciera una muestra ya me sé qué y el novio no no está como que no está le digo no está en japón y a poco se iba a regresar para la boda y pues todo uno me preguntaba si va a regresar y ya me metían las dudas y cuando fui a verlo del salón también todo uno me preguntaba y el novio porque por lo general va el novio y la novia junta no y yo solita preparando todo y todo me preguntaba y si va a regresar si seguro que venga el novio y ya yo le dije a mi mamá no no hay que contar nada le digo porque si no regresa va a ser para mí aparte de la tristeza y la decepción la vergüenza de que la gente se vaya a burlar de mí no entonces por eso plantada exactamente no pues bien calladito me lo tenía si yo andaba con eso pero no podía contar a mis hermanas bien pero ya cuando regresó y a la fila de las molestaciones antes una semana una semana antes sí sí porque preparamos este mi despedida de soltera verdad vamos como locas y ahí preparando todo fue la carrera todo pero pero estuvo bien fue más familiar porque pues todos se sorprendieron porque llegó la invitación y una semana antes así de la boda pero mejor porque mucha familia sabe a mí sí porque él conoció casi a un barrio casi a todos de la familia por eso ya lo conocían así fue lo de la boda ahora la sorpresa que me llevaba porque para mí es un buen muchacho lo que yo he notado ahora que estamos aquí en su casa y en país que él se desvive por nosotros y trata siempre de darnos lo mejor de eso también mis papás se lo dijeron a mi suegra no que me sirve sea no no es que luego pobrecita rudy a lo mejor el muy malo y yo a mi papá no que nosotros lo queremos mucho que toda la familia ya en méxico lo amamos hasta mi suegra se puso a llorar verdad de lo emocionada de que de que les dijo que muchas gracias por querer a su hijo y eso porque mi papá si le dijo yo me lo quiero llevar a méxico me quiero llevar a a la familia méxico le dijo a mi suegra porque él ya es mi hijo también y mi suegra se le escurrían las lágrimas también y me arruinó a la familia y para que tú a futuro no se echaran la culpa de que ya ven yo no soy feliz porque ustedes no me dieron permiso que cásate no cometas errores y ya si te va mal o bien fue tu decisión a mí ya no vas a echar la culpa por eso te dije te voy a dar permiso porque no quiero que cometas un error porque yo dije porque si tú te vas a la brava sin casarte no más porque los míos me voy yo te cierro las puertas de atacar si te acuerdas que te dice es ese así es que mejor hay que hacer todo bien y por eso no me negó mi papá las puertas de esta casa siempre estén abiertas para ti y tus hijos y tu esposo y gracias a dios todo salió bien ahorita también yo yo amo mucho y siempre yo sentí gracias no pues gracias a ti porque has hecho feliz a mi hija y sigue las otras cosas y se agradece que siempre te has portado muy bien ella feliz yo feliz yo feliz yo feliz y ustedes felices y felices los hijos porque los hijos de lo que están viendo sus padres bueno yo sí salió como yo buena gente si mi mamá y es la mala mala como dice yo sí mala mala rutizán y mamá de mala mala y bueno amigos así está el chisme de todo lo que pasó y pues hoy ya es el última la última noche que mis papás van a dormir aquí porque ya estuvimos alistando maletas y ya mañana primeramente dios pues ya se van a mí sí pero muchísimas gracias tal vez muy largo tiempo tres meses pero no para nosotros muy bien experiencia hay muchas gracias a ustedes porque para mí también primero cuando llegué ya me quería regresar luego luego a los 15 y ahora que ya sí sí ya se acerca la fecha ya no me quiero no lo hice yo estoy con nostalgia de que ya no los quiero dejar que se va a llevármelos también ya ni queremos platicar de eso porque se ruedan las lágrimas yo creo que vamos a tener que agarrar chongazos para poder ir contenta es lo que dice mi mamá dice vamos a tener que pelearnos tú y yo dice para que así ya me voy contenta a méxico y tú también te quedas contenta en japon la pasamos muy bien gracias a dios gracias a ustedes muy bien estos tres meses tres meses por allá dicen a que el muerto y el arrimado los tres días no pues nos trataron muy bien pues son mis papás como como crees ustedes me cuidaron 20 años que ya no los aguante tres meses me aguantaron 20 años ustedes a mí yo por ti yo no sentía ningún problema yo por él tampoco nada a lo mejor se molesta que estemos tanto tiempo aquí en su casa no le agrada esto nada para nada y yo te lo externe a ti te digo oye como lo ves como lo sientes que te dices ya quiere que nos vayamos o está fastidiado estaba preocupado a mi papá al principio oye que ella quiere que nos vayamos verdad oye y mi papá sentía mal le digo no para nada yo para no es que a lo mejor ya lo fastidiamos decía pero todo muy bonito todo muy buena experiencia creo que es una experiencia que difícilmente la vamos a olvidar nosotros nosotros tampoco imagínense para los niños sobre todo también no estar con con nuestro yerno estar con nuestra hija con nuestros nietos haber convivido tres meses y pues bueno amigos ese fue el chisme por el día de hoy ya hasta nos terminamos la memoria no tanto platicar así que amigos nos vemos para la próxima ok bye bye la mañana la mañana la mañana ¡Gracias!